Señor, muy bien. Ramiro Ordóñez. Sí, sí, soy yo, soy yo, Ramiro Ordóñez. Y yo vengo de una fundación muy, muy antigua. Sí, sí. La barbaridad. Tiago Bedoya Agüero. Yo, yo, también vengo de la misma fundación, sí. Yo también vengo de la misma fundación. Marianela Rinaldi es mi nombre. Yo soy Melody Paz, misma fundación, mismo año. Año de regreso. Y chicos, sí, sí, viajamos todos el mismo año. Día, día, viajamos todos el mismo día, quiso decir. No, no, año, año, quiso decir, ya, ya me cansé. Yo soy Juan Morales y vengo del pasado.